Hola, soy Alondra Jiménez, tengo 20 años y soy de Costa Rica. Actualmente soy estudiante de tercer año de Ingeniería Química en la Universidad de Costa Rica. Cuando tenía 15 años un profesor me motivó a unirme a Olimpiadas de Biología en mi colegio. Eso me hizo querer entrar a un colegio científico y ahí conocí a muchas mujeres que trabajaban tanto en Ingeniería como en Ciencias Exactas y me hizo pensar que yo también podía elegir una de estas carreras. Sobre mi carrera la que más me apasiona es todas las posibilidades que hay para crear cosas nuevas como materiales, procesos. Me gusta mucho que hay muchas aplicaciones a escala macro y me parece muy emocionante trabajar con grandes volúmenes y también a cierto punto que implica mucha responsabilidad. Como estudiante en este momento soy coordinadora académica del capítulo estudiante de la Universidad de Costa Rica de la Asociación Americana de Ingeniería Química. En 10 años espero ser una muy buena ingeniera, quiero especializarme en aplicaciones ambientales como tratamiento de aguas. Espero poder haber ayudado a educar niños, tener algún programa de educación a niños en condiciones de riesgo social principalmente y me gustaría mucho también poder trabajar en el aeroespacial. La principal razón por la que es importante que más mujeres estudien carreras de STEM es porque en toda la parte de planeamiento y de diseño de productos usualmente es una perspectiva sumamente masculina y no es igual planear un producto para que solucione una problemática. Que aún no le explican a planear un producto para una problemática que uno ha vivido. Que no me ponga techos yo misma y que aún si no veo más personas similares a mí haciendo las cosas yo puedo lograrlas. Que ellas pueden hacer todo lo que se propongan lograr y que realmente uno no sabe qué cosas le pueden llegar a gustar si no las prueba así que no se cierren puertas y que siempre traten de la etapa antes de elegir carrera poder probar todas las alternativas que puedan probar respecto a educación para que así puedan tomar una decisión con más conocimiento de ellas mismas. ¡Gracias!